Lo desea que podía participar en la presentación del Tarraco. El eslogan es, ¿por qué no ahora? Es un anuncio en la tele, que es una señora vestida submarinista que está haciendo así en el hielo. ¿Por qué no ahora? Es un poco un eslogan que yo llevo practicando mucho tiempo. Una de las cosas que más me cambiaron la vida hace poco, fue que hace 5 años, 50 años, mis hijas empezaron a hacer surf. Y yo siempre había querido hacer surf, pero vengo de una generación que somos 5 hermanos, que al hacer surf en aquella época había que tener tiempo para no trabajar, y era algo que estaba fuera de mi alcance. Y entonces empecé a hacer surf, hace 5 años, me obsesioné con el surf. Creo que los primeros 4 meses cogí la primera ola, el primer día que después casi me muero. Pero me atrapó, me atrapó el surf, es algo impresionante. Ahora vivo prácticamente para el surf, hago surf todos los días. Y el último día fue ayer y el próximo va a ser mañana, a las 7 de la mañana, que tengo una cita con el agua. Me he empecinado muchísimo, contacté a un profesor particular. Y el surf me da una magia espectacular, una sensación de confort, de bienestar. Es como una droga. Yo cuando era adolescente, empecé con la cocina, era desgraciada, estaba perdido respecto a los cursos de U. Todos los primeros, segundos, terceros, go. Entonces encontré la cocina, abracé la cocina como a Dios. Y luego, 30 años después, abracé el surf como a Dios. Es impresionante. Es lo más fundamental. He recorrido también con mi hija, que es surfista en muchos sitios del mundo. Y ahora, fijaros, hay días que terminó... Tengo la marea, hoy es el equinoccio, es la marea más baja del año. Y es que baja en mi mañana, mañana calculo que a las 7 de la mañana contra el agua. Pero hay días de verano que a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Hay días que igual salgo a la hora de trabajar, duermo 4 horas, me meto el agua, surfeo 3 horas, me voy a la lecha 9, estoy ahí 12, 13, las horas que haga falta. Y acabo agotado. Y realmente es una sensación descomunal. ¿Por qué no ahora? Fue una bendición para mí decidir hacer surf a los 50 años. Yo creo que ya me voy a cortar a Fernando porque parece que... No, 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 no. Yo, vamos, lo que yo he leído en Internet, aparte de que soy un fail cliente, o sea que me encanta lo que hace Fernando, es que en 1998 empecé con Echanove, aparte ya más de 30 años de ir a la astronomía, Estrear Michelin Luego me contarán que es Estrear Michelin Programa de televisión que yo he visto alguno No me sale igual que a él, pero lo intentábamos Programa y tal Bueno, comí de internacionalmente Hasta en China cocinando, yo hasta en China hace poco También trabajando con el equipo olímpico chino Y en el 2018 Empezó con el desafío este De la tele y la despensa de Chávez Y, joder, después de leer todo esto Yo también que Que lo que ya estaba viajando Que venía de un campeonato y tal, en un aeropuerto Una frase que decía Muy lejos solo está en tu cabeza Y es una frase que, escuchando hablar a Fernando Yo creo que también va un poco con los dos Porque al principio me quedaba un poco sorprendido De qué tendría yo que ver aquí con Fernando De qué narices tengo que ver, porque él dice que tiene más de 50 años Y yo, como se puede ver, soy bastante más joven Y, joder, me quedaba un poco sorprendido con eso De qué es lo que tenemos De unirnos, yo creo que los dos tenemos Este nexo, este amor por lo que hacemos Esto de Más lejos solo está en tu cabeza Esa pasión Y la verdad que, bueno, que es un honor estar aquí con él Y en este entorno tan bonito, la verdad que Buscar retos nuevos Aquí donde le veis, aquí el colega Diego Es un zumbado de la navegación espectacular Ha dado la vuelta al mundo Es entrenador olímpico Va a hacer la ruta a Navallanes Navega más de 200 días al año Y pone su vida en riesgo muchísimas veces Que no lo necesita Navegando Es impresionante Yo cuando le conocí, las cosas que me contaban Decían, qué barbaridad Qué piedrada hay que tener Para ser navegante Y llegar a ese límite Que supone Pues competir, ¿no? Porque tú realmente Compites Sí Yo creo que al final de los dos Es un poco el desafío, ¿no? Tenemos cosas en común Lo hablamos también con Fernando, ¿no? Que, bueno, cómo lo haces tú Para tener a otro mundo A ver cómo le digo esto finalmente Para tener a otro mundo en fila Que a otro mundo se cuadre Que a otro mundo haga Lo que hay que hacer, ¿no? Yo lo tenemos en el barco, ¿no? Cuando seguro que hay gente aquí de vela Que sale a competir con su barco aquí Tiene una regata Y tiene una maniobra concreta Y la maniobra tiene que salir perfectamente Esa peada, el espina Para poder pasar la goya Para no sé qué Y todo eso tiene que salir perfecto Si hay un fallo Se va todo al galete, ¿no? Además, en vela Yo hablaba con Fernando De que todo eso se ve en el máximo Exponente Si hay un problema Y alguien tiene que subir al palo Imaginar por Pues porque el espina que no baja Que es una vela grande que tenemos Entonces tiene que subir alguien al palo Depende del tipo de barco Pero el barco de la vuelta al mundo Son 34 metros de altura Alguien abajo está sujetando Con un cabo Una cuerda Si alguien tiene dudas Lo que es un cabo Con la drita Sujetando la vida a esa persona En sus manos Entonces si ese tío Se llama piano Si ese tío suelta el cabo Ese tío cae de 34 metros de altura Y muere No hay más Bueno, supongo Que se ha eliminado Que aguante Pero lo normal es que Si cae de 34 metros Está jodido Entonces Joder Esos los dos, ¿no? También quiero ver un poco eso con Fernando Que me cuente Cómo esa experiencia De estar con tanta gente Y con una locura un poco De la cocina, ¿no? Yo he pasado por la cocina Y viste todo el mundo Un jaleo Uno grita El otro pasa Entonces que me cuente un poco Cómo esa gente La cocina es un mundo de locos Muchísima gente que Bueno, los datos de la gente Que termina hostelería Y termina trabajando En un restaurante De edite De alto nivel Son Son descomunales Que solo el 2% La gente acaba Soportando la tensión De la cocina En la cocina Hay una cosa En este nivel, ¿no? Justamente que todo Tiene que ser perfecto Que es el tiempo comprimido El tiempo comprimido Nosotros vivimos un tiempo Ahora estamos viviendo un tiempo Pero Cuando la situación Se tiene que producir A una velocidad Bestial Con un grado de precisión Enorme Con un grado de presión De que todo el mundo Viene a la vez De que hay que hacerlo igual Aunque no tengas esos 20 segundos Para hacerlo Tienes que hacer en 10 segundos Es tremendo Es tremendo En tu cabeza Hay una explosión De energía Que a la vez Te da Una ¿Dónde está? Que el El micrófono Que a la vez te da Un Una adrenalina Espectacular, ¿no? Nosotros cuando terminamos Servicios en el restaurante Que te quieres morir Es bestial O sea, lo que has hecho Ya en ese momento Es apoteósico Es como una droga Es como Poner tu cuerpo al límite Lo ponemos al límite Muchísimas Muchísimas veces Entonces Yo me acuerdo una vez Cuando empezaba Que Arzac Me miró y me dijo Tú, chaval Si quieres ser bien aquí Ya sabes que tienes que Estar un poco loco ¿No? Y realmente Hay que tener una pedrada Muy fuerte Yo me imagino Que la misma pedrada Que tengo para la Para la cocina Es la misma pedrada Que me ha dado ahora Con el surf ¿No? Estamos un poco chalados ¿No? Para lo bueno y para lo mal Pero sobre todo Es llevar el cuerpo al límite Y a mí lo más me Me maravilla Diego es ¿Cuántas veces? Bueno Si vosotros ponéis Por ejemplo En internet Cabo de hornos Y le dais a vídeos Flipáis O sea Es una situación En la que te estás jugando la vida ¿Cuántas veces Te has jugado la vida? Has estado en la situación Que ya Mañana No monto más En un barco de vida Porque tú eres un chico De Cartagena Un chico bien Tus amigos de cuadrilla Son director de banda No sé qué Podrías ser El típico chico De Cartagena ¿No? Y te da Por meterte en un barco Fuerte a la vida O sea ¿Qué te hace? ¿Qué es lo que te llama A volver otra vez A esa película De lobo? Yo creo que todos La necesidad De volver a navegar Del mar De competir De ganar De ser el mejor Yo siempre conto el ejemplo Cuando yo di la vuelta al mundo Y el patrón era Iker Iker Martínez Y Ganamos tres etapas De la vuelta al mundo Fuimos el equipo que más Etapa ganó Y Y al final Acabamos perdiendo La vuelta al mundo Quedamos Cuartos Y La historia Un poco de esto Mucha gente pregunta Bueno ¿Y después qué? Pues después Es marcar Un nuevo desafío En mi caso Por ejemplo Es Intentar ir a la silla de limpiada Hacer el desafío Magallanes Que estaba hablando Como antes Decía Fernando O sea Es decir Ha pasado Una cosa O sea Haya soy buena Haya tenido un éxito Haya ganó la Caja Randa Que en nuestro caso Al final En el mundo del deporte Participa mucho Y